El refugio del cerro Piltiquitrón, ahí está la montaña, por esa morena que ven ahí que son como laderas pero con canto rodado muy finito, piedras muy chiquitas, es como un derrumbe por ahí bajamos corriendo cuando éramos chicos, con mis hermanos cuando veníamos acá todo corriendo, bajamos por ahí, hasta abajo ahí están ahí, ahí están ahí, sacando fotos, ahí nenas llorando, arruinando la magia del paisaje, pendejos de mierda Este es el refugio Ahora se ve en el bolsón, acá está la cocina de refugio, las refugieras son ellas Venden dulce hecho acá, no? Sí, Piltri Torta del Piltiquitrón Piltri y torta Ahí tiene un montón de pagas para la gente que viene acá seguramente, para hospedarse Ha entrado la refugio Foto Fotos están muy buenas, vemos el Piltri Esta es la cumbre Ahora vamos a subir a la cumbre Libre del Refugio Libre del Refugio Esta es la estufa con la que se creen con el refugio Está hecha niña Y abajo hay una campilla Una vista espectacular Una vista espectacular Turistas tomando sol El valle, un gato, vemos ¿Ves? Acá vemos una Chirusa Diciendo Libre Y allá está el agua bueno Si no fuera con unos pocos arbustos que vemos Esto parecería A Marte A la Luna Bueno, para eso tenemos la corrisera Estamos en el Piltri Arriba, yendo a la cumbre Las piedras son rojas ¿Ven que es como un rojizo? El suelo Toda roca Desolado Ahí vienen ahí Increíble Es increíble Muy loca No, no sé si es el terreno de tal Estoy yo acá Decime si no es tipo Marte el paisaje Es increíble Es roja ¿Qué color es? Rojo, viste? Sí ¿Y para dónde va la cima? ¿Sería acá? Allá Ay, qué vale, vamos Ahora vamos Ya ha rato ya estamos subiendo Es áspera, eh La subida a la cumbre del Piltri ¿Por qué es áspera? Porque se ve todo el tiempo Cuánto falta por ascender No es como otros refugios Que hay bosques Otras cumbres que tienen bosques Allá estás viendo todo el tiempo Lo que subiste Y lo que te falta por subir ¿Ven? Es arriba No sé si alcanzan a ver Todo eso hay que subir Si miramos en un 90% Si fijamos el horizonte Es bastante, eh Es psicológico El cansancio Que provoca esta subida Es más bien psicológico Porque estás viendo todo el tiempo el camino Mucho más alto nuestro ascenso Con Chiruza O Anahí Nos preguntamos ¿Qué montañas son las que vemos? Que ahora estamos mirando para el lado de atrás Es decir, si me va a ser los perdidos Recuerden que en el lado de atrás 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 Van a ver Que tiene forma de herradura ¿Ven? Entonces ahí continúa El Piltri Estamos viendo para allá Maitén Maitén Y aquella montaña enorme que vemos Es gigante esa montaña Nevada No sabemos cuál es Pareciera ser que aquel es el Lanín Luego la vamos a corroborarlo Para alguien que sepa bien Las montañas Esa Me llama mucho la atención esa gigante que hay ahí ¿Cuál es? Es enorme esa montaña Es altísima aparte Sí Sí Me parece que es más alta que esta Sí, es más alta que esta Ese capaz que es el Lanín ¿El Anoazo? ¿El Anoazo? ¿El Anoazo? No, ese debe ser el Lanín ¿Cuál es el tamaño? ¿El Lanín? ¿Ese es suena? ¿El Marín? ¿El Chirusa lo dice? Es verdad Yo también lo he Miren la roca El paisaje es tipo Marte hay un viento totalmente arriesgamos la frontera vamos a Chirusa subiendo da vértigo esto es increíble bueno, pero estamos como a 2 kilómetros de altura no sé no veo esas películas yo no veo ese tipo de películas esa es la cumbre, ¿eh? ¿por ahí? el lugar más choto que te puedas imaginar exacto bueno, hicimos cumbre ese es el lago Pueblo da vértigo, está acá arriba a mí me da vértigo no sé por qué me da miedo no sé si es porque estoy con la ley o bueno, otra persona, no importa que se dé el viento mira, mira como que alguien se cae impresionante, ¿eh? muy alto está ahí al mes y no es para que no les dé vértigo está ahí acá un viento lindo por ahí subimos vamos a ir a glasear impresionante no estoy filmando todo esto para que después me diga alguien cómo se llama la montaña el celular lo estoy agarrando con una fuerza que si no lo parto va a ser raspando bien, hacia abajo está el bolsillo y este es el monolito que hay en la compra con mensajes para que vean que no estamos mintiendo este es el monolito se pone una rata un poco hasta una queja antes de morir no sé no, esto ya es directamente el colmo estamos en la cumbre del Pentequitrán a dos mil no sé cuántos metros, dos mil cien metros es la cumbre, a ver, lo podemos saber ¿qué hacen ahí? se está pintando los ojos con el espejo señores y señoras en la cumbre del Pentequitrán en la cumbre del Pentequitrán en la cumbre del Pentequitrán tu amiga Nati, muy bien Natz, que la amo Natz, mirá en la cumbre del Pentequitrán mirá donde está eh mirá Natz voy a trepar un poquito para mostrarles es el colmo tu amiguita la cumbre del Pentequitrán es muy muy simpática ahí está con el espejito, atrás pero fijás donde está, atrás de ella hay 500.000 metros de altura allá está el Lago Pueblo a ver si podemos filmar el Lago Pueblo un parapente, vemos estamos más altos que los parapentes que loco se me tira de acá la enganchadera el parapente no, por cierto no, por cierto no, por cierto no, por cierto